Ya se escucha allá en los llanos el repicar de los legueros Los trae el viento de la historia de tiempos de montoneros Es el canto inconfundible de las fiestas de mi pueblo Tienen aires de vidala, de albahaca, tristeza y sueños Surcando campos de esperanzas he cosechado el mejor vino Que ha de volver en el bombo pa' cantarle a mis amigos Sopla el viento sonda aquí en mi tierra despertando al cancionero Y a la siesta lo acompañan tres duendes en un canto leguero De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndole el pecho Florobrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna Mi bofe se hinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas Vamos con esa segundita nomás, choricho Una herida soy buscando el salario Maestro de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando este pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Guacho del fiau, amatiguizo inventador Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Almazo trampiao, quiero torcerle un destino Levántate cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas Si la voz de un cantor Te pone triste y una guitarra te da melancolía Escríbeme una carta, solo una Pero dime, pero dime Que sigue siendo mía Una carta mi amor, solo una carta Que me cuenten detalles de tu vida La gente que conoces, los sueños que te habitan Me recuerdan el llanto de nuestra despedida Una carta que digas que me extrañas Más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo que para algunos pasa No hay tiempo entre nosotros, ni olvido, ni distancia Escríbeme con tinta de violetas En un papel de amor, color ausencia Escríbeme, poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo tuyo Una carta de amor, solo una carta Que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que Que me extrañas Que me quieres y Y que sigue siendo mía Solo mía Siempre mía Escríbeme Con tinta de violetas En un papel de amor, color ausencia En un papel de amor, color ausencia Escríbeme Poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo tuyo Una carta, mi amor Solo una carta Que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que Que me extrañas Que me quieres y Y que sigue siendo mía Solo mía Una carta, mi amor Siempre mía Una carta, mi amor Escríbeme Escríbeme Y que sigue siendo mía Y que sigue siendo mía Y que sigue siendo mía Te vi Te vi Te vi No olvidaré Un carnaval Guitarra Bomba y violín Agitando Pañuelos Te vi Cadencia al bailar Airoso perfil Agitando Agitando Pañuelos Te vi Cadencia al bailar Airoso perfil Me fui Diciendo adiós Y en ese adiós Quedó enredado un querer Agitando Agitando Pañuelos Me fui Qué lindo Añorar La samba De ayer Agitando Pañuelos Me fui Qué lindo Añorar La samba De ayer Yo me iré Tú vendrás Yo te llevaré Mi rancho Se alegrará Agitando Pañuelos Me iré Y en mí Vivirá Aquel Carnaval Agitando Pañuelos Me iré Cantando Esta samba Repiquete Aditar Volví Y te encontré Toda mi voz Le dio a la copla Un cantar Agitando Pañuelos Volví Sintiendo También Mi pecho Agitar Agitando Pañuelos Volví Sintiendo También Mi pecho Agitar Baile Baile Hasta el final En Gualichau Baile Hasta el amanecer Agitando Pañuelos Baile Qué lindo Es bailar La samba De ayer Agitando Pañuelos Baile Que lindo Es bailar La samba De ayer Yo me iré Tú vendrás Yo te llevaré Mi rancho Se alegrará Agitando Pañuelos Me iré Y en mí Vivirá Aquel Carnaval Agitando Pañuelos Me iré Cantando Esta samba Repliquete Adicta Pañuelo Pañuelos Agitando Agitando Pasto Agitando 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 Quería recordar solo el momento A veces le hace bien al corazón Sabes entre tú y yo ya no hay misterios El tiempo lentamente me enseñó Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Sabes, ayer también te di mi vida Yo te escribía fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos Con el último aliento de mi voz Te quiero, querida recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo venga A desahogar tu piel Pareces arenita entre mis manos Me vas dejando solo Y yo muero de amor Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo inauguré el delito De tus besos Te amaba en un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol Tu pensamiento Para ganar después tu plenitud Te quiero, querida recordar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Querida recordar Después morirme No puedo amanecer Tanta pasión En mi amor no hay tiempos Ni rencores Solo existen dos almas Tú y yo Te quiero Querida recordar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo venga a desahogar Tu piel Pareces arenita entre mis manos Me vas dejando solo Y yo muero de amor Te quiero Te quiero Querida recordar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Gracias por ver el video Para cantar he nacido Soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol Que se deshoja de pena A veces bebo del fuego Palabras de primavera Mi sangre canta por dentro Como la lluvia por fuera La noche canta y convierte Sofáganos en estrellas Pero cuando canta el pueblo Musicaliza mis bellas Yo nunca miro a la rosa Por su color de quimera La miro porque ella tiene La sangre de los que sueñan Porque en su bajo florece En las manos del que la sienta Si el canto no se levanta Como la hoguera del fuego Si no libera las penas De los que están en la tierra De nada sirve que suene Del lado de la chacareta Así como canta el río Cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino Sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen Caminando por la tierra Mi cómplice son las estrellas Y una guitarra encendida En su corazón de pueblo La vida sufre y aguita Porque el perfil de su corpo Con las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas Que me va dando la vida A los changuitos de barro Rondeando lunas perdidas A los gallos con sus espinas Y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta Como la hoguera del fuego Si no libera las penas De los que están en la tierra De nada sirve que suene La voz de la chacarera ¡Aten! 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 Adentrita Ya voy camino al mollar Al indio le contaré Que traigo chayas y hojanas Para Simoca y Tafí también Que traigo chayas y hojanas Para Simoca y Tafí también Nos faltarán los amigos Teniendo que convidar Vino y cañita de azúcar Que endulza mi alma pa'l carnaval Vino y cañita de azúcar Que endulza mi alma pa'l carnaval Ay, Monteros, qué lindo es Monteros De nuevo te quiero ver Y si me muero te juro Que con mi alma te llevaré Y si me muero te juro Que con mi alma te llevaré Alma de Chaco descalzo Nació y vivió la pobreza Valor, humildad y respeto Son su más grande riqueza Valor, humildad y respeto Son su más grande riqueza Amigos con buena sangre Mate, cocino, asado, pan Nos enseñan que en la vida Al que más tiene, más le da Nos enseñan que en la vida Al que más tiene, más le da La sangre de los abuelos Sabonaron esta tierra Chuyito y silbó de pava Te enriquecen chacarera Chuyito y silbó de pava Te enriquecen chacarera Hoy entiendo el desarraigo Y en el volver tu alegría Al golpear fuerte mi bombo La siento a tu tierra mía Al golpear fuerte mi bombo La siento a tu tierra mía El alma para ir al cielo Tiene que tener pureza Los valores impartidos Son los que te dan riqueza Los valores impartidos Son los que te dan riqueza Achala y mi tiempo chango Nunca te podré olvidar Bajo el parral de uvas negras Cual tiempo del carnaval Bajo el parral de uvas negras Cual tiempo del carnaval Malaya poder tenerte Sería mi gran alegría En mi genalma de chango Corre por la sangre mía En mi genalma de chango Corre por la sangre mía Hoy entiendo el desarraigo Y en el volver tu alegría Al golpear fuerte mi bombo La siento a tu tierra mía Al golpear fuerte mi bombo La siento a tu tierra mía Y en mi genalma de chango 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 El río le muestra al hombre su majestuosa grandeza, encorrentadas y remansos el salto de los dorados. La miel que me dan tus flores, camacho y bravo del monte, endulzando las mañanas, el cantar de las calandrias. El pejismo de mis sueños, quemaduran los trigales, al canto de los caseros, anuncian el nuevo día. Mi río queda en el medio porque todos lo buscamos para el sustento diario de los gurises costeros. Muchas veces, río querido, contaminamos tus aguas, volcamos sobre tu vientre desperdicios indebidos. Pero tú no dices nada con tu llanto en silencio que la conciencia del hombre despierte nuestra esperanza De que los peces del río navegan todo a sus anchas, aunque lo espero un trasmayo y sea una fiesta en mi rancho. Mi río queda en el medio de todas las codicias, de pasteras y represas ensucian todas las aguas. ¡Suscríbete al canal! Trepado a las ramas del viejo quebracho Entona el coyullo su ronco cantar En siestas barridas por el viento norte vistiendo el paisaje de polvaredad En siestas barridas por el viento norte vistiendo el paisaje de polvaredad El canto lejano de la triste urbila Anuncia la tarde detrás del vinal El sol que se pierde en el horizonte En chuzas de espartos comienza a sangrar El sol que se pierde en el horizonte En chuzas de espartos comienza a sangrar Pago de los misquis rojizos mis toles Que vuelven más dulces en el volancha Sabía de la tierra con soles curtiendo Porcone y adobes de un rancho quinchado Sabía de la tierra con soles curtiendo Porcone y adobes de un rancho quinchado Casinto Velázquez Presente El grillo nochero Oculto en la huella Le pone a la tierra con soles curtiendo Le pone a mi rancho su voz musical Probador errante, señor del camino Quisiera esta noche tu canto escuchar Probador errante, señor del camino Quisiera esta noche tu canto escuchar Detrás de las chingas Detrás de las chingas La luna se asoma Y el pago se viste de plata total Retumba la noche un bombo legüero Y un rancho de fiesta comienza a cantar Retumba la noche un bombo legüero Y un rancho de fiesta comienza a cantar Bajo de los piscis Bajo de los piscis Rojizos pistoles Que vuelven más dulces en el volancha Sabía de la tierra con soles curtiendo Porcone y adobe de un rancho quinchar Sabía de la tierra con soles curtiendo Porcone y adobe de un rancho quinchar Estaba de los piscis A laatste esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!